Y ahora viene la pata de la justicia por si faltaba algo. La jueza de la capital, Patricia López Vergara, interviene por un recurso de amparo planteado. Es la que convoca a las partes, pero por más que ha hecho muchos esfuerzos, si no se ponen de acuerdo las partes, la justicia no puede hacer nada. A partir de hoy que notifiqué al gobierno la decisión adoptada en mi cautelar, en cuanto a que convoque tanto la patronal, Metro Vías, como a los trabajadores a una mesa de negociación. Y los metros delegados dicen que tienen sus reclamos con relación al aumento salarial, lo que sabe todo el mundo es que están los diarios, del 28%, más determinadas licencias. ¿Lo ve, digamos, fuertes en su posición? Sí, veo que no se han movido por ahí. Del 28% en momentos bajaban el porcentaje, en cuanto a eso puede ser. Y la gente de la compañía, ¿qué es lo que dice? Que están perjudicados, suena irónico, por el aumento del 127% que han tenido y que tienen un déficit de 200 tantos millones. El amparo tiene que tener un traslado, o sea, en estos tres días que lleva iniciado, los demandados que son únicamente gobierno y subterráneos de Buenos Aires, no han tenido todavía, que yo sepa, puede ser que en estos días o mañana les llegue, siquiera saben en qué consiste el amparo, más que por ventas, pero no han visto exactamente qué es lo que reclama el amparo, más allá de una síntesis que yo hago en la medida cautelar.